¡No, suelta, abuela! ¡Viene que anotar! ¡Anderson! ¡A la caca de castigo! ¡Dos minutos! ¡No! Grace, ¿estás bien? Le dimos a Grace. Es que todo pasó muy rápido, ni siquiera la vi. ¡No, suelta, abuela! ¡Ay, no! ¿Qué acabo de hacer? ¡No, no, 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 no! ¡Lo puedo arreglar, lo puedo arreglar! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, 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 no! No soy tan buena Tú puedes, Rayleigh, concéntrate Tú puedes, Rayleigh, concéntrate No soy tan buena Tienes que atotar, Rayleigh Con todo eso habrá sido en vano Amancian antes, Amancian ofreció para ella ¿Qué es eso? Alegría, ayúdame Con fuerza, todos los niños No está funcionando Esa ansiedad ¡Ansiedad! ¡Ya! Tú no eres quien decide quién es Rayleigh ¿Ansiedad? Tienes que soltarla Soy una buena persona Alegría Como lo siento Estaba tratando de protegerla Pero tienes razón No podemos escoger Lo que Rayleigh es Lo bueno se queda y Lo demás se desierra Unique New York Unique New York Ok, I'm ready Coming soon to Disney Plus Two all-new Pixar series Dream Productions And Win or Lose Welcome to headquarters This is where Rayleigh's emotions work From the world of Inside Out Comes Dream Productions A four-episode limited series There's a lot of memories That need some extra processing And we send those To Dream Productions Please, come on in We'll take you through our process Of how we make a dream Yes, yes sir You yelled that part already Don't you worry That was headquarters They loved it And also from Pixar Get ready for Win or Lose A new original series I see a whole lot of people Who underestimated us And you know what Sometimes You have to earn your respect Tonight is our moment For redemption More of the Pixar you love Only on Disney Plus School of Pizza In 納金 �실 No What We are For announcement Come on Thank you Upon Come on Some You You in w None I We are We are With We are In First